¡Alerta! ¿Qué pasa? Bienvenidos a una nueva videoreacción a este videoreacción del trailer de Birds of Prey de Aves de Presa, la tan polémica a la que tanto está dando que hablar película de DC, protagonizada por Margot Robbie como Harley Quinn Mary Elizabeth Winstead como la cazadora e Ewan McGregor Ewan McGregor de verte como Black Mask aunque sin máscara parece ser, ahora lo veremos si en el trailer sale algo más bueno, para mí lo que acabo de decir estos tres actores, este actor y estas dos actrices son lo que más me llaman de esta película es decir, no tengo absolutamente ningún hype por esta película no, nada, o sea, por otra parte tampoco me he leído nunca un cómic de Aves de Presa aunque me consta que es muy muy diferente a los cómics pero yo vengo yo vengo en Son de Paz quiero realmente que me vendan esta película porque os digo ya que las primeras imágenes el primer teaser que vimos no me llamaron en absoluto aunque tengo que decir que como estáis viendo en pantalla estas nuevas imágenes de promocionales me parecen fabulosas me parecen un acierto total por lo locas que son y aquí vemos a Harley Quinn con las míticas llenas a ver si aparece vamos a ir con el trailer un momentito y ya digo quiero que me guste vengo con esas quiero que me guste quiero ver algo que me guste empezamos en 3 en 2 y en 1 ¿sabes lo que es un Harley Quinn? un Harley Quinn está para servir no es nada sin un amo dejando eso a un lado a nadie le importamos una mierda pocos cuadraron suicida el Joker y yo hemos roto yo quería ir por libre pero resulta que no era la única dama de Gotham que quería emanciparse eso es fabuloso la señorita Quinn me pertenece ¿quiénes sois? este es el trato Quinn me necesita ahora va a ir a por todas nosotras ninguna va a poder contarlo si vamos por libre unirnos a ti estás de coño que guay es como una fiesta de pijamas pedimos unas pizzas nos hacemos unos cosmos Harley de mí es de quien tendrían que tener miedo ni de ti ni del señor J porque yo soy la maldita Harley Quinn ¿quién se lo está pasando en grande? preparados chicas tú eres la piba psicópata nunca llames piba a una mujer vale tía señora mujer y en alguna ocasión zorra ¿zorra? tú estás muy mal mira esto anda bueno 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 oye oye ni tan mal que no estamos tan mal oye que 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 bien ¿no? quiero decir espérate que está sorprendo otra vez vale que quiero decir que no hay absolutamente nada que que diga chaval que ganas ¿no? que guapo que tan no hay nada que destaque por encima del resto pero tampoco o sea me esperaba algo bastante peor voy a ser voy a ser precavido porque Escuadrón Suicida y sus trailers me enamoraron de una manera increíble y la película pues realmente fue fue una una decepción bastante grande después de esos pedazos trailers ¿no? este trailer está muy bien creo que lo que lo que viene lo que viene siendo conocido por todos que es que va a ser esta va a ser la película de Harley Quinn es decir se ha visto va a ser reina absoluta de la función y oye muy bien muy bien me parece muy bien porque Margot Robbie es uno de los grandes aciertos de los últimos años en DC me parece fantástica le tiene pillado el puntito al personaje de una manera absolutamente increíble de hecho parece todo parece indicar que se han deshecho incluso de la figura el Joker Descuadrón Suicida y Jared Leto porque han cortado ¿vale? y ella va a dar un paso al frente es una opción más que interesante obviamente sin ser el Joker pero bueno ya sabemos que el Joker ahora mismo está por otra parte ¿vale? no parece que vaya a volver aquí a nada y y por otra parte me ha gustado también Iwan McGregor obviamente si no lleva la máscara de Black Mask por eso es conocido este personaje pero claro es que también Iwan McGregor es un pedazo actor es un pedazo actor y parece que que lo vamos a ver como tal ¿no? con escenas bastante duras donde va a tener que quedarlo todo y con máscara a lo mejor se perdería un poco eso pero ¿quién sabe? lo hemos visto en plan volverse un poquito un poquito majareta puede ir por ahí los tiros pueden ir por ahí los tiros que al final de la película bueno pues se ponga la máscara finalmente por lo que sea pero he visto unas imágenes con mucha personalidad sobre todo con mucha 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 personalidad y que por otra parte también tenía escuadrón suicida vuelvo a repetir los pies en el suelo y otra cosa que quería apuntar es que hemos visto algunas escenas de persecución y todo esto y claro esto viene de Chad Staleski creo que era el director de John Wick que les ayudó a rodar algunas de las escenas de acción o todas las escenas de acción algo así está metido por ahí como como eso como ayudante de escenas de acción y creo que se nota creo que hay un par de imágenes de hecho que digo esto es puro esto es puro John Wick entonces eso puntazo no esperaba nada antes de ver este tráiler sigo sin esperar nada esa es la cruda realidad la veré obviamente la veré porque tiene pinta de ser una película muy entretenida pero que que tampoco van a ser esto la hostia vale es que decir va a ser una película un poco más Deadpoolesca por decirlo de alguna manera vale con Harley Quinn bueno puro entretenimiento que bueno puede ser una sorpresa puede ser una sorpresa aunque aunque yo sigo estando sigo siendo precavido sigo sigo tranquilo vale o sea no me ha despertado absolutamente en nada esta película más allá de eso de verla yo que sé de verla un fin de semana muerto que tengamos por ahí y ponerla a ver y más allá de eso ni creo ya digo que lo pretenda es lo que es y bueno disculpad porque nunca sé dónde colocar exactamente la cámara para este tipo de reacciones ni qué micro usar porque estoy que si con este que si con el otro entonces disculpad un poco si el sonido está un poco dicharachero pero bueno yo que sé si os ha gustado el tráiler de Verge of Play pues le dais un bien bonito like si os ha gustado mi opinión sobre el tráiler de Verge of Play pues le dejáis otro bien bonito like y ya que estáis por ahí abajo comentad que os ha parecido suscribíos al canal y tocad a la campanita para estar siempre alerta de todas las noticias novedades de cine y series nos vemos en el próximo vídeo ¡estad alerta!